El tesorero del ayuntamiento capitalino, Rodrigo Portilla Díaz, evadió responder sobre el rubro del que se pagará la rescisión del contrato con la empresa de luminarias Panabi, al señalar que ya estaba en el presupuesto desde el mes de mayo. Ya está en el presupuesto. Pero eso no nos dice de qué rubro lo sacaron, de dónde van a salir estos 30 millones. En el presupuesto viene la última adecuación presupuestal al día de mayo, ahí fue donde se hizo la adecuación sobre el tema de Panabi, la parte de alumbrado. Al insistirle sobre el rubro o la dirección que correrá con el gasto de los 70 millones de pesos para terminar con el contrato que realizó la administración de Mario García Valdés, señaló que está en la parte de sentencias. Sí, en la parte de sentencias. Así estaba presupuestado desde el mes de mayo, se vería manejando este monto y así se cerró la negociación. Portilla Díaz explicó que se está haciendo un trabajo de estudio de mercado para saber cuáles son los precios y los requerimientos del área de servicios municipales, además de que se iniciará un proceso de licitación, como los que ya han realizado. Esperamos que antes de terminar este año ya tengamos, es una inversión muy fuerte la que tiene que realizarse, entonces tenemos que ver cómo cierra el presupuesto 2019, cómo se prevé el presupuesto 2020 y poder hacer el planteamiento de cómo se va a solucionar esta situación. Nosotros presupuestalmente y legalmente tenemos hasta diciembre para liquidarlo. Es decir, que hasta el próximo año darán a conocer quién sustituirá a Panabi en la capital. El servicio de Panabi es una liquidación del contrato por un incumplimiento de las, se indica de las varias partes, por lo tanto se llegó a un término, Panabi se puso alrededor de 5.000 luminarias y Panabi no va a continuar con el servicio. Aseguró que Servicios Municipales se encargará de dotar de iluminación de aquí hasta el próximo año, como lo ha venido haciendo, pese al gran número de quejas en cuanto al alumbrado público que existe por parte de la ciudadanía. Con imágenes de Luis Sustaita, Fernanda Padilla.